Hola a todos fanáticos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video en mi canal de video reacciones Mi nombre es AJ, AJ James, AJ Reacts, todo eso, bla 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 Y hoy será algo nuevo en mi canal de video reacciones porque voy a reaccionar un video que se llama Dross Roxanne, 5 películas malditas, escucharon bien, 5 películas malditas Esto es algo interesante porque durante décadas, durante como digamos como unos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Hace como un siglo, pues 100 años Ha habido muchísimas películas que digamos que mucha gente está diciendo que estas películas son malditas Porque tal vez son grados de brujería, tal vez que pasó algo de lo paranormal Como por ejemplo de todas las películas de El Conjuro o la película de El Pasión de Cristo Y la película de El Exorcismo Hay muchos ejemplos sobre películas malditas Incluso, para que ustedes lo puedan este, digamos, entender Existe una película que se llama Freaks Mejor conocido como Raros Es sobre muchos este Cómo es la vida de un De unas personas que tienen como Como este Como discapacidades O sea, pequeñas personas Personas que tienen deformidades Personas que tienen talento Payasos y todo eso Magos Cirqueros Y detrás de esa película Dijeron de que cada uno de los Empleados sufrieron este Causas desconocidas O sea, murieron Tan temprana edad Las personas que estuvieron en ese elenco Murieron de causas misteriosas Este es un ejemplo Así que, este será Dross Roxanne presenta 5 películas malditas Y voy a darles mi opinión De qué se trata de todas estas películas Y cuál es su historia Así que, comencemos En la industria Hay una serie de películas Que se consideran malditas Y que hasta el día de hoy Son motivo de miedo y respeto En la cultura Hollywoodense No es para menos Las cosas horribles Que le ocurrieron a los actores De los siguientes films Que estás por ver en este video Llevada de la mano Con eventos Completamente improbables Y sumamente perturbadores Han hecho leyenda En la poderosa industria Del espectáculo Abróchate pues El cinturón Porque estás por ver Algo muy perturbador Que desafía y abusa De las leyes De las probabilidades Estas son 5 películas malditas Aquí vamos Estoy listo Número 5 Hubo muchos rumores Respecto a la trilogía De Poltergeist Como que por ejemplo Todos los actores principales Que se vieron involucradas En ellas Murieron Esto afortunadamente No es cierto Sin embargo Eso no quiere decir mucho Teniendo en cuenta Lo siguiente El primer rodaje De la saga Que en mi opinión Es una de las mejores Producciones de terror Que existe Y que no debería ser perdida Por ningún cinéfilo Ya comenzó a mostrar Desaguisados Perturbadores Entre el personal Responsable De la misma Comencemos Por las celebridades Que murieron Poco después De haber rodado La película Para empezar Hetero Rourke La niña actriz Quien fue el personaje Principal De la trilogía Murió a los 12 años De una improbable Enfermedad Cardiopulmonar ¿12 años? Julian Beck El actor Que interpretó Al villano principal En Poltergeist 2 Murió de cáncer Repentinamente Si Se le había diagnosticado Pocos años antes Y lo tenía Muy bien controlado Pero apenas Un par de semanas Después De terminar su rol En este film Su mal Se alborotó Sobremanera Causando su muerte Acomódate en la silla Porque apenas Estamos empezando O sea O sea Me están diciendo Que El hombre Se había Recuperado Del cáncer Por primera vez Pero Cuando Tuvo cáncer Por segunda vez Era malo Y ahora Le fue peor ¿Cómo? Lo tenía Muy controlado Pero cuando ya Acabó Todas las Tres películas De Poltergeist Poltergeist Ya Ya murió Eso no tiene sentido Will Samson Otro actor fundamental Que apareció En la segunda película Murió Como la protagonista De una enfermedad Del corazón La niña Dominic Dune Que interpretó A la hermana mayor De Heather Murió también Su novio La estranguló Huelga a decir Que este homicidio Tomó por sorpresa A todo el mundo Porque el chico Era tenido Por alguien Bueno Manso Como cualquier Otro estudiante De su edad Hace años Cuando yo estuve En Digamos que 2007 2008 Cuando yo estuve En la secundaria Ya hicieron Un documental Un canal Que se llama E-Network Antes Para que se lo sepan Antes yo tenía Dish El Dish Network Y siempre pasaban Puro este chisme De televisión Y hay un documental Que relatan A Dominic Dune Sobre Su vida De En el cine Cuando estuvo En Poltergeist Y de la nada De la nada Su novio Se volvió loco No se sabe por qué Pero dijeron Que Su ex novio O su ex marido Algo así Empezó a consumir Drogas Cuando ella Estuvo Haciendo El rodaje De las tres películas De Poltergeist Que raro ¿Qué tienen en común Todos estos actores Que fallecieron? Simple Los últimos roles De sus carreras Fueron en alguna Película de Poltergeist ¿Quieres saber algo más? Para el rodaje De este film Se usaron Huesos de humanos Reales Porque salían Más baratos Que comprar Huesos realistas De plástico Cosa muy curiosa Visto y considerando Que Poltergeist Trata sobre unos espíritus Que están furiosos Precisamente Porque desecraron Sus tumbas Joveth Williams Hermosa mujer Quien interpretó A la mamá De Heather En la saga No murió ¿Quieres saber Qué le pone La cerecita al pastel? Ella fue La única persona Que se quejó Fuertemente Por la utilización De huesos Reales En el film Lo que por supuesto No evitaba Que la mujer Reportara Que cada vez Que llegaba a su casa Después de rodar Encontraba Todas las fotografías Colgadas En la pared De su casa Torcidas Día Tras día Número 5 Ahora sabemos Por qué Las tres películas De Poltergeist Y creo que fue La cuarta Que ya salió reciente Ahora ya sabemos Por qué están Malditas Porque le faltaron Le faltaron El respeto A los cadáveres Desenterraron A los muertos Y lo usaron Y lo usaron En una película Esa es una Completa falta De respeto Y me imagino Que los espectros Se vengaron Es Si Hay muchas Estas historias Sobre No deben Desenterrar No deben Faltar Al respeto A los cadáveres Especialmente A los indios Nativos O sea Los indios O sea Los nativos Porque Digamos que Si les faltas Respetos A ellos Algo malo Te va a pasar A ti Y mira lo que le pasó Todas las personas De Poltergeist Carmen Instantánea Para ellos Número 4 El puesto Número 4 Difícilmente Involucra Un evento Supernatural Más bien Tiene que ver Con la estupidez Y la irresponsabilidad De un director De cine Y un estudio Cinematográfico Pero que quieren Que les diga Como insinuó Einstein La estupidez humana Es infinita Si Tanto así Que podría decirse Que le gana Al supuesto Famoso Mundo sobrenatural Su frase Era tan famosa La película El Conquistador Del año 1956 Ah es John Wayne Era el proyecto Para el cual Un estudio A ver I am Temujin Barbarian A ver Déjame Traducirlo en español Pero primero Voy a leerlo En inglés I am Temujin Barbarian I fight I love I conquer Like a barbarian Yo soy Temujin El bárbaro Yo peleo Yo amo Yo conquisto Como un bárbaro Cuando fue esto Dos años de crear esta película Y costó Seis millones de dólares Uff Vaya vaya Filmación llamada Cinemascope Había volcado casi todo su presupuesto Estaban dispuestos a diseñar la película Que se robara todos los oscares en la entrega del 57 Además Se agendaron a John Wayne Para interpretar a Gengis Kang Una leyenda entre leyendas Interpretando a otra leyenda A Gengis Kang Para entender lo que estoy por decir a continuación Tienes que tener en cuenta que en aquellos tiempos Las regulaciones no eran tan estrictas como hoy Así que al estudio poco o nada le importó transportar A todo el equipo de filmación A un área de Estados Unidos Que se pareciera lo más posible al paraje mongol Por lo que no se le ocurrió mejor idea que elegir el desierto de Nevada ¿Qué tiene de particular el desierto de Nevada? Simple Era el área designada por el ejército de los Estados Unidos Para hacer pruebas con bombas nucleares Si estás pensando que el vasto equipo de filmación Fue aniquilado por un destello atómico Estás equivocado No eran tan estúpidos para filmar el día de una prueba No, no están tontos Pero si fueron lo suficientemente estúpidos Para filmar una semana después de una prueba atómica Como dice Albert Einstein La estupidez humana es infinita ¿Cómo rayos tuvieron la idea de ir a un desierto de Nevada? Que fue un lugar de experimentos Ustedes, tal vez ustedes crean o no Pero el desierto de Nevada es mundialmente famoso Porque ahí siempre hacen experimentos Lanzan bombas Pelean con armas reales Hacen ataques químicos Ataques bioquímicos Hay rumores de que ahí está el área 51 Pero no sé La verdad no sé Pero ¿Quién rayos tuvo la idea? ¿Quién? O sea, ¿Quién convenció Al director y a toda la gente Que vayan Al desierto de Nevada? Que ahí es donde Hacen tantas O sea, tantas barbaridades Tantas estupideces Tantas estupideces Y mira que le costaron Van a ver por qué El resultado El grande entre grandes Y un buen Junto con 91 personas De todo el equipo de filmación Incluidos actores Extras Camarógrafos Tanta radiación Iluminación De catering Etcétera Desarrollaron Cáncer mortal Ahora entiendes Por qué te digo Que la idiotez humana Es capaz de vencer El poder del más allá No embalde Lo que motiva A un gran Face palm Es a veces peor Que el diablo Número 4 Hay rumores Hay rumores Hace unos años Hollywood Han querido hacer Un remake Del conquistador Pero Dijeron que No No sé si es cierto Pero hay rumores De que tal vez En el futuro O fue antes Del 2021 Que Que Hollywood Quieren hacer un remake Del conquistador Pero si lo hacen Es como Faltando Al respeto A John Wayne Porque Eso fue una De las peores Películas Que John Wayne Ha tenido Incluso Tuvo una De las peores Reputaciones Por hacer Esa película O sea Que Gran estupidez Quien tuvo La idea De llevar Tantas personas Llevando a John Wayne El mejor actor Del mundo A un lugar Que hacen Experimentos Como Dijo Albert Einstein Y como yo le digo Muchas veces La estupidez Humana Es infinita Número Tres La película Atuk Tuvo tantos Desazones Que de hecho Es incorrecto Llamar la película Porque nunca fue tal Atuk Se quedó en un proyecto Por dos décadas Nunca firmada No pudo avanzar Por causas de fuerza Desconocida A ver Que pasó Iba a hacer una comedia Sobre un esquimal Que visita Nueva York Es terrible Porque los productores Realmente querían hacerla El proyecto Les encantaba Estaban enamorados Había pasado Exitosamente Por todas las etapas Ya tenía Luz Es el guión original Pero no pudieron rodarla ¿Por qué? ¿Por qué? Porque año tras año Todas y cada una De las personas Que designaron Para interpretar El papel principal De la película Murieron ¿Qué? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me están diciendo Me están diciendo Que Las personas que Ok voy a regresar Desde el principio Me están diciendo Que tantos actores No actrices Actores Que quieren hacer Que quieren hacer El protagonista De la película Atuk Murieron todos ¿Cuántos murieron? ¿Cómo? Y la película Ni siquiera No fue filmada ¿Qué? Número 3 La película Atuk Tuvo tantos Desazones Que de hecho Es incorrecto Llamar la película Porque nunca fue tal Se quedó en un proyecto Por dos décadas No pudo avanzar Por causas de fuerza Desconocida Iba a ser una comedia Sobre un esquimal Que visita Nueva York Es terrible Porque los productores Realmente querían hacerla El proyecto Les encantaba Estaban enamorados Había pasado exitosamente Por todas las etapas Ya tenía Luz verde Pero no pudieron rodarla ¿Por qué? Porque año tras año Todas y cada una De las personas Que designaron Para interpretar El papel principal De la película Murieron Empezando por la leyenda John Belushi Quien ya había firmado Para dar vida al personaje Muerto Sobredosis de droga Después de un tiempo respetuoso Decidieron darle el papel Al actor Sam Kinison Este aceptó de buen agrado Pero pocos días después Accidente de tránsito O sea Chocó O fue atropellado Los productores Ya se estaban mosqueando Pero lo intentaron Una tercera vez A fin de cuentas A la tercera Bala vencida ¿No? Luego de varios años De pausa Se agendaron Al legendario John Candy Para interpretar El papel Ustedes se podrán imaginar La cara que pusieron Estas personas Cuando escucharon La noticia Un mes antes De empezar el rodaje Muerto Infarto Cardiaco ¿Qué? Después de todo esto Decidieron cancelar El proyecto Y más nunca Volver a hablar Al respecto Me está diciendo Que la tercera persona Que aceptó El rol De la película Murió de la nada O sea Le dio un paro Cardiaco Pero A ver A ver A ver John Belushi Drogas Sam Kinison Tal vez fue atropellado O tal vez chocó Y John Candy Murió de un paro Cardiaco ¿Quién es el cuarto? Lo poco que se sabe De Atuk Es por un productor Que se animó A dar testimonio Y varias estrellas De Hollywood Que hasta hoy Recuerdan lo ocurrido Sin embargo Este no es el final De esta historia Lo peor está por venir Tiempo después Otro productor No dispuesto A dejarse mangonear Por lo que él consideraba Una simple serie De coincidencias Compró los derechos Del film Logró hallar financiación Con cierto esfuerzo Y se agendó A un actor Para interpretar El papel de Atuk La legendaria estrella De Saturday Night Live Chris Farley Sin embargo Dos meses después Sobredosis de droga ¿Qué? El guión se cajoneó Hace 16 años Y más nunca Se volvió A hablar de él Ahora tengo más curiosidad Ahora tengo más curiosidad Ahora Quiero saber Chingada madre Bueno no importa Ahora quiero saber Cómo será la película Ya me imagino Que es un esquimal Tal vez sea de Canadá Yendo a Estados Unidos Yendo a Nueva York Típico actor Gracioso Comedia Gordo Dos personas Que murieron De droga Uno Que fue atropellado O tal vez Chocó Y otro Paro cardíaco Así que van Cuatro Personas Famosas De la categoría Comedia Murieron Me pregunto Dónde está El guión Original Si estas son Fotos reales Quiero saber Dónde está El guión Original Tal vez fue Enterrado Tal vez Está en un baúl En Hollywood No sé Pero Me imagino Que está En un lugar Prohibido Número Dos El bebé De Rosemary Es una película Del director Roman Polanski Que yo recomiendo Encarecidamente Es excelente Uno de los mejores Clásicos Del horror Que existen No voy A spoilearte Nada Pero tienes Que verla Cuando sepas De qué se trata Quizá Explique La serie De acontecimientos Tan horrorosos Que afectaron La vida De varias Personas Que estuvieron Involucradas En el rodaje Para empezar El productor William Castell Sufrió Una falla En los riñones Cuando el film Fue estrenado Mientras Lo trataban En el hospital El hombre Convulsionaba Delirando Diciendo Haberse Arrepentido De financiar La película No termina Ahí El compositor Del film El legendario Christoph Comeda Murió De un coágulo En el cerebro Justo De la misma Manera Que muere De hecho Uno de los principales Personajes De la película Que coincidencia Sin embargo Lo peor De todo Fue lo que Le sucedió Al mismo Roman Polanski Quien había Comprado Una hermosa Residencia Para su esposa Embarazada Sharon Tate El problema Es que Polanski Compró Esta residencia De un productor Musical Llamado Terry Melcher Quien había Hecho enfurecer A un señorito De nombre Charles Manson Al negarse A producir Su música ¿Qué hizo Charles? Simple Mandó a su secta A asesinar A todas las personas Que vivían En la casa Del productor El problema Es que la venta De la residencia Ya se había Concretado Y los malvivientes Terminaron matando A la mujer Embarazada De Polanski Número Dos Wow Yo no sabía eso Voy a tener Que investigar Todo ¿Cómo es posible Que Esta película Provocó Un asesinato La esposa Del director Ya Tengo que Investigar Esto Número Uno A esta Se le conoce Como la película Más maldita De la historia Los acontecimientos Que sucedieron Durante el rodaje De la misma No tienen paralelo Es la leyenda Más temida En el mundo Del espectáculo Te advierto Que lo que vas a escuchar Es simplemente Perturso Sabía que esta película Va a estar en la lista De Omen De Omen De Omen En español Fue La Profecía 666 Es en serio Ya vi esta película Varias veces Y toda vez se me quebró la cabeza Sin embargo Antes Quiero que sepas lo siguiente El avión particular El avión particular Del guionista Del proyecto David Seltzer Fue golpeado Por un relámpago No es algo tan raro Pero pasa y resulta Que durante los tiempos Del rodaje Un relámpago También golpeó El avión particular Del productor De la película Mace Neufeld Y también El del avión particular De la estrella De la misma Gregory Peck Afortunadamente Esto más que causar Víctimas fatales Fueron algo así Como Advertencias Para bien o para mal El trío Hizo caso omiso A esta coincidencia Por lo que siguieron Con el proyecto Pocos días después El productor Mace Neufeld Invitó a las estrellas Principales Y muchos miembros Del equipo Del rodaje Al hotel Donde él se estaba Hospedando Para brindarles Un almuerzo Durante la comida El hotel Fue impactado Por una bomba Del grupo Ira Afortunadamente Nadie murió Pero el susto Que se llevaron Fue de muerte Algunos Fueron internados En el hospital Lo que empezó después Fue francamente horrible Recuerda que todo esto Que te estoy contando Sucedió durante Durante el rodaje De la película El encargado De efectos especiales John Richardson Sufrió un accidente De tránsito El día Viernes 13 Del mes de agosto Del año 1976 Su asistente Que lo acompañaba En ese momento Murió de una manera Atroz Con la garganta Rebanada Por una pieza De metal Cuando John Se deslizó Fuera del auto Malherido Y cogeó Hacia el pavimento Para llorar Por auxilio Se percató Que la calle Donde sucedió El siniestro Se llamaba Omen Con dos M En el kilómetro 66.7 ¿Qué coincidencia? Poco después Uno de los extras De la película Murió El hijo De Gregory Peck Se suicidó De un tiro En la cabeza Días después En una etapa La casa productora Alquiló un avión Para usarlo En el rodaje El día antes El aparato Fue utilizado Para un último Vuelo comercial En este vuelo La nave Se estrelló Matando A todas Las personas A bordo Hubo más sucesos Relacionados Con esta producción Pero creo Que ya te haces La idea Wow Tengo que investigar Más Wow Yo no sabía Eso Es increíble El señor Quedó De la nada Y estuvo Como un lugar Desconocido Y empezó A investigar Qué lugar Estuvo Estrellado O sea Se estrelló La ruta 66.6 En el año 1976 Viernes 13 Qué está Pasando Tal vez fue En junio Ay qué miedo Pero bueno Hasta aquí chicos Espero que ustedes Les gusten Mi video Espero que les Vayan de entretenido Voy a estar Investigando más Este Viendo Bueno Voy a estar viendo Más este video De Dross O tal vez Chicos Por favor Comenten acá abajo En la sección De comentarios Que lo que ustedes Quieren que yo Reaccione Les de Mi opinión Desde mi Este Bueno Lo que yo puedo decir Pues porque Para que ustedes Lo sepan Voy a ser honestos Ok Voy a decir la verdad Voy a decir Todas estas Opiniones Que tengo en la cabeza Y voy a Compartirlos con ustedes Ok Así que Por favor chicos Comenten Denle favoritos Por favor Suscriban acá abajo No, no, no No estoy siguiendo Este Lo estoy diciendo acá Ok Por favor Suscriban acá abajo En el botón rojo De suscribirse Por favor Denle like A este video Denle favoritos Voy a dejar El link Original De este video Original Para que ustedes Lo vean Y Hasta aquí chicos Nos vemos Cuídense Bye Chau Chau Chau